Vienen peli La llevó Febren Santos Segundo lugar, Chicale El Colombiano, ya no más Chulada de imagen Chulada, chulada, chulada de imagen Ahí tenemos, benditos y adiós Contentos, felices Como debe de ser Ay, 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 ay Bella imagen para todos ustedes Eso es todo, MyFren, la neta del planeta Impresionante Chingona estuvo el cierre, impresionante Segundo lugar, se la llevó nuestro amigo Fren Santos Moreno, el pistolero El pistolero, el pistolero Segundo lugar, Chucho Morales Es campeón, Chucho Morales Es campeón aquí en Huejonapan, señores Chucho Morales escapó Desde la subida, y hoy, gracias a Dios Se llevó esta gran carrera Ciclista, esto es algo Impresionante, chingona Chucho Morales Así es que estamos contentos, felices Porque Chucho Morales se llevó el primer lugar Chucho Morales se acaba de llevar el primer lugar Hoy aquí en Huejonapan Contentos, felices Veímos toda la carrera, MyFren La neta, impresionante Vienen más ciclistas Vienen más ciclistas Vienen más ciclistas Vámonos, vámonos, vámonos Vienen, cierre, miren Vienen, vienen, vienen Vienen los flores Agromex Nachito Prado Nachito Ahí está, no me vivo Adán Actual Adán Actual Ahí está Jorge Ramírez La neta, la neta Impresionante Impresionante Acabamos de ver esta gran carrera ciclista Vienen más Ahí vienen los peligrosos Peligrosos, peligrosos Peligrosos, peligrosos Ahí tenemos Jacobo Todo Encarnación Barragal Así es que Este es Play Tour es loco Para todos ustedes Alejandro Castro Xochis Xochis presente Todos los chingones de chingones Ahí nomás César Ixegual César Ixegual César Ixegual Volvemos Estos cierres fenomenales Que se han vivido acá En Huejonapa No le va a hacer Inicia el año Donde termina y inicia Lo mejor de lo mejor Ahí viene otro Ahí viene uno Ahí viene uno del equipo Dinges 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 Ciclistas se dieron cita Mi niño Esto es algo impresionante La neta Adam actual Acaba de llegar La neta del planeta Impresionante Bendito sea Dios Más de tres minutos aquí Felices y contentos Como debe de ser Esto es Play Tour es loco Les llevamos toda la transmisión Para todos ustedes Así es que Esto es Play Tour es loco Llevándole la transmisión Rompimos un récord Más de mil cuatrocientos cincuenta Ciclistas Conectados Es impresionante La neta del planeta Impresionante Leonardo Kolex El amigo Leo 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 Ya no más Ya no más Chulada de imagen De verdad Muchísimas gracias A toda esa gente chingona Que siguió la transmisión De Play Tour es loco Más de mil quinientos Conectados Esto nada más Play Tour es loco Maybrén La neta del planeta Gracias Ahí tenemos los mesotes Así es Acatlán presente Eso es todo Felicidades a todos ustedes Impresionante La neta del planeta Algo muy chingote Chingones Así es que Segundo lugar El Efraín Santos Así es Nachito Prado Le ganaron también Así es que Efraín Santos Salió de atrás Y miren Aprovechó el viaje Nuestro amigo Chucho Morales Y Chucho Morales Es el campeón Aquí en Huejonapan Sí señor Vienen pedaleando Otros competidores Vienen pedaleando Miren nada más A lo más Chulada de imagen Aquí para todos Para todos ustedes Ahí tenemos Ahí tenemos Esteban Chopa Chopa Pareceña También Aquí en Huejonapan Huejonapan 2020 Inicial del año Como se debe Y el deporte A 100% Contentos y felices Como debe de ser Ahí vienen Ahí vienen más Ahí vienen los Planistas Siguen participando Siguen Estos son veteranos Estos ya son los veteranos Veteranos de guerra De verdad Muchísimas Pero muchísimas felicidades A todos ustedes Esto es Esto es Esto es Play Tourist Loco Llevándole la mejor transmisión Para todos ustedes De verdad Muchísimas felicidades Gracias 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 Y vienen llegando Vienen llegando más Vamos a ver Vamos a ver Orillense Por favor Orillense Vámonos Ahí tenemos Tenemos Ya lo más Chulada Chulada Macho Alba Los juveniles Categoría juveniles Interesante Muy motivante Todo esto Seguimos aquí Para todos ustedes De verdad Algo muy bonito Muy chingón de chingones Muy bonito Muy bonito Esta gran carrera de ciclista Esto es Huejonapan Benditos a Dios Siguen 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 llegando Siguen llegando Ahí tenemos El amigo Gonzaga Toda la gente Chingona Saluditos Para todos ustedes Ahí está Ahí tenemos Terminaron Ahí están los veteranos 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 de guerra Chingones de chingones Así es que Saludos Para todos ustedes Ahí está Ahí está Naborcito Nabor Agro MX Presente Más de 150 ciclistas Se dieron Citas hoy Ahí tenemos al mesote Tenemos al mesote Al mesote Presente Hoy en esta gran carrera ciclista De verdad Muchísimas felicidades Gracias al presidente Por habernos dado la oportunidad Gracias a mi Primazo Melchor De que nos hayas invitado Hoy en esta Tu gran carrera ciclista Aquí En Huejonapan De verdad Mil gracias Mil gracias Por estar aquí En esta bella transmisión Este es Play Tourist Loco Rompiendo un récord Más de 1450 conectados Impresionante Vienen más Chulada 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 De ciclistas Eso es todo Felicidades Campeón Chulada Chulada De imagen Para todos ustedes Este es Huejonapan 2020 Recibiendo el año Aquí Play Tourist Loco Llevándole la transmisión Para todos Ahí tenemos a Richie Nuestro amigo Richie Del equipo Agromex Se acaba de Descadenar El amigo Richie Pero contento Feliz Como debe de ser Ya llevamos Más de 8 minutos Grabando Después del arribo Del amigo Chucho Morales Ya llevamos Es una sensación Que se vio el día De hoy aquí Huejonapan Y ahí viene Me parece Viene el novice El güero Gracias El güero Para daros los detalles Ya nos rehidratamos Con un poquito De agua Impresionante Mi niño La neta Da un chingo De gusto Hoy en esta Gran carrera Ciclista Huejonapan Ahí tenemos El amigo Nelson 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 Ahí tenemos Los amigos De allá De Toxtepe La familia Méndez De verdad Muchísimas gracias Gracias Dios Por darme la oportunidad Y venir grabando Esta gran carrera Ciclista Huejonapan Dale los 5 minutos De fama A toda esta gente Chingona Más de 1400 Conectados Rompimos un récord Mi niño Rompimos un récord Vibre Ahí tenemos La gente De San Lorenzo Saludos Primazo La neta Rompimos un récord Impresionante Chulada de imagen Chulada de imagen Para todos ustedes Este es Play Tourist Loco Llevándoles La transmisión En vivo Para todos ustedes Mis hermanos De verdad Muchísimas gracias Gracias Dios Por darme la oportunidad De estar aquí Hoy en esta gran carrera Ciclista Ahí tenemos Mi primazo Primazo Eso es todo Chicale Chicale El Dios del amor Saludos Saludos Ahí tenemos Cuatro ciclistas Vienen más Así es que Vamos a grabar Estas hasta 12 minutos Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos gente todavía Gente que viene pedaleando Quieren entrar Quieren entrar Como sea Contentos Felices Como debe de ser Eso es todo Saludos para todos ustedes Este es Play Tourist Loco Llevándoles Esta transmisión En vivo Así es que Ahí tenemos A Nachito Prado Ahí está Gracias Gracias El público El público Presente Hasta su máxima capacidad Vienen otros dos competidores Y la verdad Muy bonito Bella imagen Para todos ustedes Esto es Play Tourist Loco Llevándoles Esta bella transmisión Y estamos contentos Y felices En Huejonapa Aquí recibimos El año anoche Aquí estuvimos Y le llevamos Una bella transmisión Ahí tenemos Al camarón Al camarón De San Gabriel Chilac Presente Ya no más Y siguen llegando Los veteranos Siguen llegando Los veteranos Siguen llegando Los veteranos Muy bonito Impresionante Ya no más Felices Y contentos Esta es una bella Transmisión Para todos ustedes Ya no más El gentío El público Presente Siempre en los mejores eventos Y Play Tourist Loco No podía faltar Si Play Tourist Loco No viene Una de las grandes carreras No son carreras Así es que Esta es una bella imagen Para todos ustedes Estamos contentos Y felices Como debe de ser Todo Es el chingón De chingones Ya no más Ahí tenemos Al presidente Al presidente Bella imagen Para todos ustedes Un aplauso para él Ya llegaste A la meta Ya llegaste Ya llegaste Este es Play Tourist Loco Llevándoles esta bella Transmisión La neta Impresionante Toda esta gente Chingona Este es Play Tourist Loco Llevamos la transmisión Para todos ustedes Todos los ciclistas Miren Este es el ambiente Gracias a Dios Gracias 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 Por darnos la oportunidad Primazo Saludos Puro Huizcolocla Puro Metole My brain Y así es que De todo corazón Corazón Mis hermanos Gracias Gracias Por darme la oportunidad De venir a grabar Esta gran carrera ciclista Esta es la chingona De chingonas Por algo Es la reina De las turismeras Por algo Se siente la adrenalina Y esta es una bella imagen Eso es todo Primazo Felicidades Felicidades Ahí tenemos Tenemos Llegando más competidores Felicidades Primazo Gracias Primazo Saludos para todos Los de la Unión Americana Especialmente A mi tío Hilario Que es fan de Play Tourist Loco Él es nuestro patrocinador Oficial del uniforme Saludados Dimos lo mejor Que pudimos Ahí estamos Para mi tío Y Anuncio Reyes Ahí estamos Gracias por el apoyo Felicidades Gracias Gracias Fierro Fierro Ahí tenemos Los Tepeyabalcos Gracias Gracias Primo Más de 1450 Estaban conectados Rompí un récord Gracias a Dios Rompimos un récord Bueno más Chulada de imagen Para todos ustedes Así es que De todo corazón Mil gracias Y ahí tenemos Los vicimaníacos Vicimaníacos Presentes Hoy aquí En esta gran carrera Ciclista Dale pues Los dejo De todo corazón Mil gracias Dios me los bendiga Voy a rehidratarme Porque la neta No he tragado nada Dale Cuídense mucho Este es Play Tourist Loco Gracias Dios Por estar aquí En Huejonapa En Puebla Regresamos Regresamos